En el cruce de los Girones, Simón Bolívar, Raimón de Cajamarca, se produjo ayer, al promediar las 13 horas, un lamentable conato de violencia preelectoral, cuando muy cerca del local del movimiento político Nueva Era, llegaron en una camioneta integrantes del Mire Ancash, conducido por el ciudadano Otobera, bajaron y agredieron a los de la divisa naranja. Han peleado con los tres señores, ahí han pasado tirando con piedras. ¿Con piedras? ¿Hace cuánto? ¿Será 10 minutos? Sí, por abajo. ¿Usted ha podido ver si alguien de aquí de Nueva Era ha salido? De dónde han venido. De la vuelta. De la vuelta. ¿Alguien de camisa, cuadros de color verde? ¿Quiénes eran? Más o menos. El señor, los dos pacientes, me han pasado corriendo. ¿Y han vuelto a regresar y ya no? No, ya lo he perseguido por abajo. ¿A quién perseguían o escapaban? Se han ido corriendo por abajo, las tres. ¿Tres personas? ¿Qué motivó esta rauda presencia? Cerca del local naranja, todo parece indicar que fue el asunto de la tacha Al que los miristas interpretan que son de autoría de nueva era Pero nada puede avalar actos de violencia Y menos portar armas como se ven en las imágenes Las respuestas del implicado no fueron convincentes Pues señala que solo actuó porque recibió agresiones a las que no pudo probar ante cámaras Y ahora dice que el arma es un encendedor Otro testigo echa por tierra esas versiones Ha habido un enfrentamiento con el grupo de Vladimir Mesa Con el grupo del MIR Y lo del MIR han pensado que nosotros hemos estado haciendo una filmación Resulta que han venido acá a la puerta de nuestra casa Y prácticamente de acá de mi establecimiento Y el sobrino, lo conozco, el sobrino del doctor Vera Ha estado con un arma Y se ha acercado a temorizarla a mi hermana Diciendo que esta es la casa de los rosarios Que yo los conozco Y que amenazando con un arma prácticamente ¿Improperios? ¿Cómo? ¿Tanzo improperios? Sí, he hablado palabras o esas que no lo voy a decir porque soy una señora Y me da mucha pena, sinceramente, de que estas personas Quieran ser padres del pueblo con ese comportamiento Siendo este hecho el primero que se inicia antes de los comicios Queda en la reflexión de las comunidades políticas Para evitar los actos de violencia Con las imágenes de Rosa Roque Robin Salirosas Molina Informe Especial ¡Suscríbete al canal!